Música Mis amados hermanos y hermanas de Rema y Remanente, guerreros y guerreras del reino de Yod-Heh-Bah-Heh que caminan en la tierra de los vivientes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah-Emet. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Rivi Yashua, Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim. Que el Eterno Yod-Heh-Bah-Heh te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el Eterno Yod-Heh-Bah-Heh eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Bendito eres tú mi amado Yod-Heh-Bah-Heh, nuestro Elohim Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu Sagrada y Bendita Torah. Bendito eres tú Adonai, nuestro Elohim Rey del Universo, donador de la Sagrada y Bendita Torah. Amén, veamén. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el rollo Fregranadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Estoy aquí, mis amados hermanos, para continuar llevando adelante esta poderosa enseñanza, digamos este repaso que el Eterno está haciendo como quiere con él. Traté, bueno, comencé tratando de hacer un resumen, ¿no? Pero usted ve cómo el Eterno me va llevando. Y yo no tengo control de nada. Yo tengo que dejarme guiar por él. Él me va enseñando el camino y yo ahí voy, detrás de mi amado Rivi Yashua. Pensé que podía terminar esta semana de transmitirles estas informaciones, pero no, no, no vamos a poder terminarlo hoy, porque no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Eterno. Y la información que le estoy dando a los más nuevos, de parte de mi amado Abba Kadosh, por medio de mi amado Rivi Yashua, es crucial, mis amados hermanos, porque muchas personas, sobre todo los más nuevos, aún no captan espiritualmente o no entienden muy bien qué es lo que está ocurriendo con Rema y Remanente y todo este mover que tiene a la religión de cabeza, que tiene a las iglesias por dentro echando candela. Y bueno, y todas las demás religiones están temblando también. Es importante que tengan la revelación correcta, con relación por supuesto al plan del Eterno, ¿no? No al plan mío, porque ¿qué plan puedo tener yo? Yo lo único que tengo es temor de mi Abba, eso sí. Porque sin temor, mi hermano querido, no hay obediencia, no hay sabiduría, no hay revelación, no hay vida. Así que vamos a retomar la enseñanza y debo decirles que, con respecto a la consolidación de este mover profético, de este nuevo, digamos, renacer o reverdecer de la higuera, que el propio Josué Bajé llamó Rema y Remanente, mis amados hermanos, hoy para la gloria del Eterno, mi amado Abba, yo vivo en un gozo muy grande. Hoy les amo más que ayer, pero les amo menos que mañana, puedo asegurárselo. Y tengo hoy más compromiso que ayer. Y tengo hoy más revelación que ayer. Y hoy tengo más sabiduría que ayer. Y he venido con más deseo de cumplir mi compromiso con nuestro amado Abba Kados. Hoy, tengo más compromiso que ayer también. Y yo espero de todo corazón que ustedes estén sintiendo lo mismo que yo. Que a ustedes se les esté despertando lo mismo que a mí. Porque nosotros somos un solo cuerpo, mis amados hermanos, guiados por la Rúa Jacobesh. Y vamos rumbo a la Nueva Jerusalén. Todos juntos. No hay excepción de personas, pero tampoco nos vamos a llevar a nadie arrastrado. El que no quiera ir, simplemente tiene que tomar otro tren y ya. Pero mira, hay espacio para todos los que quieran venir. Para glorificar y dar Todar Abba al único digno de abrir los siete sellos del libro, allá nos vamos a encontrar con el Goel Redentor de toda la humanidad. Nuestro amado Ribi, nuestro amado Marán, Yashua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Hoy y siempre damos gloria, honor y honra a nuestro amado Abba Gadoch, Yod Heba He. Por este inmerecido regalo, nos ha entregado el ministerio profético del tiempo final. Ayer comentaba con unos hermanos que a nosotros nos tocó vivir por la misericordia del Eterno. Nos ha tocado vivir la época más interesante de todas las épocas. Por supuesto, exceptuando la época donde nuestro Marán, nuestro Ribi, caminó en la tierra de los vivientes. Pero este es tremendo, mi hermano querido. Esto es un tiempo final, pero no es un tiempo más. Nos ha tocado vivir el final de la historia de la humanidad vista como mundo mundano mundial, ¿no? Porque después de John Teruah del 2030, vamos a seguir aquí, pero ya en cuerpos glorificados. No como estamos ahorita, en la debilidad de la carne, ¿no? Entonces una palabra apocalíptica que estaba reservada, por supuesto, para este tiempo final. En la última semana profética, la semana 70, que representa el séptimo y último shofar, el último llamado. Y ahora tenemos la responsabilidad de llevar esta palabra, este mensaje, esta palabra profética y apocalíptica a todas las naciones de América y de todo el planeta, para que todos se enteren de la verdad, que es precisamente lo que va a poner en plena y absoluta libertad a todos aquellos que la reciban y la crean y la pongan por obra. Solo eso, que Yod-Hei-Bajei, Mele-Hakabot, nuestro amado Abba, rey de todo el universo, ha ordenado que todas sus ovejas esparcidas por el mundo pertenecientes a la casa de Israel y a la casa de Yahudá, deben retornar a su Elohim, deben retornar a su Abba y que es Yahshua, Mele-Hamashiach, el único camino, no hay más. Solo un camino, una verdad y una vida. Así fue como mi Abba Kadosh me lo mostró en la visión. Y esto es tremendo, mis amados. Muchos de ustedes no escucharon este testimonio mío, pero el testimonio mío es tan tan extenso y complicado que lo voy contando así por parte. Alguien me preguntó en una oportunidad cómo se llama el video o el audio que está en YouTube donde usted cuenta su testimonio y le dije mi hermano querido, yo no fui direccionado por el Eterno para abrir ese canal de YouTube para contar mi testimonio, sino para contar el testimonio de Yahshua. Sí, pero usted tiene que tener un testimonio porque pues sí lo tengo, claro, todos tenemos un testimonio, pero no es lo primordial contar mi testimonio. Lo primordial es contar el testimonio de nuestro amado Adón, Yahshua. Eso es lo primordial. Pero fíjense que en una madrugada gloriosa de miles que he pasado conversando con él, él me mostró una visión y yo iba caminando por un sendero, por un camino y entonces llegué a una gran muralla y esa gran muralla tenía una puerta gigantesca con el número cincuenta, una puerta de dos hojas muy grande, imagínate las puertas de Jericó, unas puertas no solamente grandes, sino muy reforzadas. En una hoja del lado izquierdo tenía el número cinco y del lado derecho tenía el número cero, cincuenta. En ese momento precisamente yo tenía cincuenta años y el Eterno a los cincuenta años me entregó el báculo profético que me entregó y el báculo tiene siete manchas de sangre pero una de ellas tiene el número cincuenta con sangre, es decir, en una mancha de sangre y cincuenta usted sabe que es el número del jubileo, es decir, en mi jubileo mi padre me entregó el báculo, mi padre me entregó el aceite de la unción Kadosh me envió con alguien desde Israel me lo trajeron todos los ingredientes que están dentro del aceite incluyendo el agua del río Jordán que por cierto cuando entró en el aceite creó unas burbujas y cuando las burbujas bajaron y chocaron abajo con la mirra el incienso y todo lo que está abajo explotaron las burbujas y el agua se mezcló con el aceite. En ese tiempo él me mostró esta visión una puerta gigante con el número 50 cuando yo comencé a acercarme a la puerta la puerta se abrió sola y no había nadie y yo entré por esas puertas y seguí caminando un poco más más adelante me conseguí con una Y o sea se dividía el camino en un camino hacia la izquierda y un camino hacia la derecha cada lado de los dos caminos tenía un letrero el de la siniestra tenía un letrero escrito con unas letras grandes negras de hierro y tenía una flecha que por supuesto indicaba hacia la izquierda la flecha decía Roma y a la mano derecha o sea a la diestra había unas letras muy grandes también pero no eran de hierro negras sino de oro puro y tenían diamantes incrustados en las letras con una gran flecha arriba y las letras decían Israel evidentemente yo tomé el camino de la diestra pero me impactó que en el momento que yo tomo la decisión de irme por la derecha veo una figura de un hombre parado en medio de la Y justamente donde se dividen los dos caminos donde el camino que venía se divide en dos ahí en esa justamente en ese ángulo estaba parado un hombre vestido de blanco resplandeciente no le vi el rostro pero yo sé que era mi Riviyash yo sé que él me estaba viendo él no me habló no me dijo nada yo comencé a caminar a la derecha y en algún punto una voz me dijo no vienes solo y cuando volteé hacia atrás no vaya a creer que me convertí en una estatua de sal no vi una cantidad enorme mi hermano querido que no podía contarse de gente hombres mujeres niños ancianos pero no sé cuánta gente eran miles de millones de personas que venían y veía algunos que se salían de la digamos de la fila o de ese río humano veía algunos que se salían y se iban a la izquierda caramba yo no sé mira por cada ponle tú que por cada mil uno se salía a la izquierda y mi padre me dijo sé que es él porque la voz una voz de trueno me dijo sigue adelante porque esto apenas está comenzando eso fue hace casi cuatro años y hay que ver mi hermano querido todo lo que ha recibido este siervo inútil en estos tres años y medio hay que ver yo tomé la decisión que agradó al eterno yo comencé a caminar por la diestra yo comencé a caminar por el mismo camino que caminó y que sigue caminando y mientras me mantenga allí todo va a estar bien todo indica a mi padre que todos tienen libertad para tomar su decisión pero todos debemos estar conscientes de que la decisión que tomemos va a traer consecuencias y que debemos así como somos responsables de tomar nuestra decisión también debemos ser responsables en asumir las consecuencias de nuestra decisión eso es lo que él quiere dejar claro el libre albedrío déjeme decirle que es una ley creada por el eterno no para hacernos daño no para confundirnos todo lo contrario la ley del libre albedrío fue creada por el eterno para bendecirnos a nosotros es decir tenemos libertad de decidir tenemos plena libertad pero si vamos a aplicar el libre albedrío tiene que ser sobre la base de la roca inconmovible de los siglos no sobre la base de nuestros deseos carnales no sobre la base de nuestros planes nuestras conveniencias no sobre la base de la sabiduría del hombre no sino sobre la base del eterno sobre la base de su palabra sobre la base que representa su davar si hacemos eso siempre escúcheme bien siempre que apliquemos la ley del libre albedrío vamos a recibir bendición ahora nos toca a los terrícolas decidir que camino vamos a tomar es muy sencillo derecha o izquierda está como fácil o en la izquierda o en la derecha o en la derecha o en la izquierda cada quien haciendo uso repito de su libre albedrío tomará su decisión y le será respetada sea cual sea porque si yo le respeto respeta a usted mi amado hermano mi amada hermana su decisión quien soy yo o quienes somos nosotros para no respetar su decisión nosotros no estamos aquí para obligar a nadie más bien seguiremos orando por aquellos que sigan el camino de la izquierda el camino de la siniestra el camino de Roma el camino de la religión seguiremos orando miren nosotros oramos hasta por el Papa del Papa para abajo más aquel que tenga algo de hebreo en su alma o en su sangre o en su nefesh en su espíritu en su ruach de seguro va a tomar el camino de la diestra seguro nadie tiene que empujarlo nadie tiene que alarlo por una oreja nadie tiene que decirle camina chico no mi hermano es que es tremendo porque mira Israel está llamando a los de él a los de el eterno no hay que obligar a nadie esa persona sabe perfectamente a donde va a lo mejor no lo entiende a lo mejor no comprende a lo mejor dice oye tengo como lagunas tengo mil dudas tengo mil preguntas que hacer pero él sabe que es a la derecha que tiene que ir yo toda mi vida he soñado con Israel Roe pero yo nunca supe ni me imaginaba que mis ancestros eran hebreos porque a mí todo el tiempo me dijeron que mis ancestros eran árabes porque a mí todo el tiempo me dijeron que mis ancestros eran alemanes a mí me habían dicho que eran españoles pero yo no sabía cuáles eran los ancestros de mis ancestros y aquí lo descubrí y no por usted Roe sino porque conocí a Yod-Gey Bajey y conocí a Yashu a Mele HaMashiach y ellos me lo revelaron yo no sabía nada de la Sagrada Torá Roe yo estaba una vez desesperado pensando hasta en el suicidio todos los aparatos eléctricos se me habían quemado con los apagones lo único que me quedó fue un radiecito y una madrugada me desperté y comencé a orar ni supe lo que dije pero por primera vez sentí una voz en mi corazón que me dijo escucha la radio ay papá ¿cuál radio? lo único que tenía era una radio bueno la encendí y a las tres y media de la mañana parando el radio está usted orando en Hebreo Roe una vigilia en vivo a las tres y media de la mañana vamos a orar por Israel y yo caía al piso Roe pegando gritos a esa hora dándole gloria al eterno padre porque yo vi tu mano que bajó y me rescató ¿de quién es la gloria del Roe? ¿de quién es la gloria de la Roa Mariana? ¿de Rema? ¿del remanente escogido? claro que no la gloria es de aquel que te dijo escucha la radio y ese es Yod Hei Bajei el Elohim al cual nosotros le servimos comencé a entender un poco mejor Roe que la genética material es una pero también hay una genética espiritual y en esa genética espiritual mía Roe hay por lo menos un cromosoma que es hebreo Baruj Hashem Adonai Aleluya bendito es Yod Hei Baj ahora bien todo lo que aprendimos en Roma Roe se perdió claro que no es más es importantísimo todo lo que hayamos aprendido en Roma y esa fue la voluntad del Eterno déjeme decirle porque nuestro paso por Roma no fue por casualidad en algún momento del camino pensamos que se nos había acabado todo y el Eterno nos guió sin conocerlo lo guió a usted y a mí hacia una iglesia cristiana y de alguna manera ahí conseguimos apoyo ahí conseguimos un lugar donde refugiarnos ahí nos guardó el Eterno por un tiempo para que cuando llegara el tiempo previsto entonces saliéramos de ahí a asumir esta responsabilidad y a luchar por aquellos que se quedaron allá pero no podemos pensar que se perdió todo lo que aprendimos no es más si usted ve aquí en mi escritorio bueno yo tengo una Biblia Reina Valera tengo una católica o sea es necesario todo eso porque tenemos que evaluar todas las deviaciones y cuando tienes la perspectiva hebrea puedes agarrar la Biblia que quieras porque ya tú sabes cómo funciona esto esa fue la voluntad del Eterno para digamos enriquecer nuestro conocimiento por lo menos con algo de la palabra cada vez que aprendemos algo nuevo nosotros no hacemos eso para ser más sabios sino para ser menos ignorantes ahora lo concerniente a la Rúa Jacob bueno eso no se puede aprender académicamente eso no se puede aprender en un estudio como vi una vez a un apóstol de estos internacionales que sacó un video y dijo que bueno los que quieran aprender a conectarse con el Espíritu Santo llaman ellos no sé como un curso para enseñar a la gente a tener intimidad con el Eterno yo creo que eso es imposible la intimidad con el Eterno y la llenura de la Rúa Jacob es algo entre usted y el Eterno nadie puede decirte a ti cómo hacerlo porque es que cada ser humano es un mundo diferente cada ser humano es un testimonio diferente todo depende del corazón yo yo he visto pastores que enseñan a la gente mira le voy a enseñar cómo argumentar su oración es decir te voy a dar unas técnicas para que envuelvas al Eterno y lo convenza de que te bendiga eso es eso es satánico hermano satánico totalmente ¿por qué? porque lo que es del de la Rúa Jacobesh se capta es en el Rúa no en la mente porque lo que viene de la Rúa solo es captado por el Rúa así que yo los invito a todos a abrir sus corazones y que preparen su corazón para recibir esta palabra para recibir esta esta enseñanza final que no es nueva es el propio Yashomel Hamashiach impartiendo el mismo mensaje que impartió hace casi dos mil años esto no es nuevo y nuestro amado Abba Kadosh tiene todo el deseo de que tú recibas esta palabra en tu ruaj en tu alma y en tu mente y en tu corazón y que sea usted mi amado hermano mi amada hermana quien capte espiritualmente esto y que la ponga por obra no que lo aprendas con tu mente y que te mentalices no es un tema de ruaj no es para que lo copies y llenes 20 cuadernos y entonces sigas igual eso no es lo que el eterno quiere el eterno quiere que tu alma reciba el poder de esta palabra de este mensaje porque si tú oyes la ruaj a Kodesh y logras captar su palabra estoy plenamente convencido de que la vas a poner por obra es que nadie puede captar este mensaje y quedarse igual nadie puede recibir este poder y quedarse ahí inerte no es imposible porque esta palabra este mensaje mi hermano querido es una davar viva y eficaz que te estremece la vida que te cambia todos los esquemas que te revienta el odre viejo y te pone vino nuevo y te va llenando de vino nuevo que te tumba todas las estructuras lo que el mundo llama paradigma revienta todo eso es la verdadera palabra de yo de Jehová si una palabra no hace eso en tu vida no viene del eterno hermano no viene y de esa manera recibiendo la palabra atesorándola y poniéndola por obra entonces vas a agradar grandemente el corazón de nuestro amado Abacadosh porque no vas a aprendértela vas a vivirla confiando en el por supuesto y vas a dar frutos correspondientes a esa emuná y a esa confianza en el y entonces cuando estés listo y estés lista vas a ser usado y usada para predicar lo que eres no lo que sabes tú y yo predicamos lo que somos no lo que sabemos solo aprendí yo en el medio del desierto del Sinaí mi hermano querido hace mucho tiempo yo debo predicar no lo que sé no lo que aprendí no lo que domino no es ponerme a sacar mensajes durante una semana y entonces aparezco un día y tengo un mensaje poderoso no, no, no perdóname no yo simplemente predico lo que soy y cuando yo aprendí eso yo comencé a darme cuenta de muchas cosas que estaban malas en mí que yo tenía que corregir porque si tú vas a predicar lo que eres mi hermano querido tú lo primero que tienes que hacer es pulirte ahora puedes hacerlo tú mismo no tiene que ser el eterno tú simplemente tomar la decisión y el eterno hace el resto y también aprendí que uno no debe andar por la vida por la vida persiguiendo a nadie ni tratando de convencer a nadie eso es en Roma pero aquí no también aprendí que esta palabra no es para buscar adeptos no es para ganar seguidores no es para alborotar las masas no mi hermano tú no tienes por qué perseguir a la gente tú no tienes por qué caminar detrás de la gente tú lo que tienes que hacer es buscar y afirmar una relación íntima y verdadera con tu amado Abba Kadoch para que él te llene hasta que rebose de su Ruach a Kodesh y dejarte usar por su hijo Yashua Meleja Mashiach y cuando tú logres eso hermano tú vas a ver que la gente más bien te va a perseguir a ti no por lo que tú eres ni por lo que sabes sino por el que te carga a ti tú no dependes de la dirección de otro terrícola tú no dependes de la unción ni del don de nadie porque para ti el altísimo Yod-Hei-Bajei también tiene sabiduría también tiene unción y tiene dones y tiene revelación y tiene muchas bendiciones para ti personales que tienen tu nombre que están esperando que tú tomes la decisión correcta y comiences a hacer lo que es correcto delante de los ojos del Eterno para que todo eso baje a la tierra así que no te acostumbres nunca a depender de la unción de ningún mortal jamás en tu vida te sientes en la silla de algún lugar llámese como se llame a esperar a esperar que alguien te dé una palabra a esperar que venga el hombre de Dios y te diga lo que dice el Señor y a pensar ahí sentado yo voy a dedicarme a oír y a obedecer y punto porque bueno a la hora de que algo salga mal de que la palabra profética no se cumpla o de que bueno esto salga al revés bueno yo no tengo culpa de nada perdón el pastor será el que tiene que responder ante el Eterno porque esa palabra no la dije yo yo escucho digo amén y ya si eso sale mal mire yo no tengo responsabilidad eso se llama egoísmo eso se llama cobardía autoconmiseración se llama eso eso es atenerse a que ese hombre cometa un error y tú lo apoyes es atenerse a que ese hombre esté predicando la desviación de la palabra y tú sin saberlo te conviertas en cómplice de esa aberración muchos de los que me están escuchando saben perfectamente bien porque lo sienten en su alma que están recibiendo la palabra aquí y luego el domingo se van a una iglesia evangélica o católica y luego están ahí mi hermano querido y es una cosa tremenda es tremenda hermano que hago yo aquí y escuchan al hombre que está ahí en el púlpito hablando unas unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza y que ya tú sabes porque sabes la verdad que ese hombre lo que está predicando ahí es totalmente falso es mentira pero tú escuchas a todos los que están a tu alrededor diciendo amén aleluya amén hago mí esa palabra eso es complicidad eso es cobardía y es muy peligroso muy peligroso porque el autor del crimen es culpable es enjuiciado y es encarcelado pero sus cómplices también cuidado que queriendo hacer algo bueno estés cayendo en un pecado mortal hay que tener cuidado mi hermano es preferible que le hables claro aunque te vote de la iglesia pero tú no sabes si te va a votar o no tiene que ver llamarlo aparte mire varón o varona yo tengo que darle una palabra porque yo tengo que arreglar esta cuenta hermano ese es tu deber advertirle si si reacciona de manera negativa que es lo más común bueno simplemente te va a decir vete de mi templo vete de mi congregación vete de mi corral de ovejas y no te quiero ver más aquí pero si te dice lo contrario y si te dice conchale pero es que yo no sé nada de eso que vas a hacer te vas a ir no tienes que ayudarlo tienes que comenzar a darle algo de lo que recibiste por misericordia y dejarte usar por el eterno para que el eterno le hable robert pero si yo no sé hablar bien si yo todavía no sé si yo todo pero bueno entonces ahí está la radio hermano mire hermano venga para que vea mire aquí está la radio 98.7 aquí está el canal de youtube aquí está el canal de telegram donde te pueden llegar los audios todos los días y aquí está el número del hombre aquí está no es el número personal del es el de la radio pero pero ahí te puedes comunicar y mira yo no sé mucho pero caramba entre todos lo ayudamos pero eso es un pastor evangélico si está bien hermano pero es por ahora pero si hombre es lo que se le alborote ese cromosoma hebreo que carga en la sangre mi hermano querido olvídalo si no le va a importar que toda la gente de la iglesia se vaya y lo dejen solo no le va a importar porque él sabe que el eterno le va a llenar diez veces más ese local de gente que reciba la verdad que reciba la palabra y que sean libres y que después que sean libres conviertan su casa en hogar y su hogar en templo y morada de la rueda y ellos mismos se conviertan en casa de oración para muchas naciones pero no no puedes convertirte me estoy refiriendo a los hermanos cristianos más nuevos que todavía están asistiendo a la iglesia cristiana los domingos no te conviertas mi amado hermano mi amada hermana en una ovejita entrenada de bajo mantenimiento no lo hagas no lo hagas escucha la voz del altísimo y después que la escuches obedécela métete en intimidad con tu padre yod jeje nadie te va mira no te van a cobrar entrada no te van a cobrar membresía no te van a cobrar ningún diezmo nada nada las puertas están abiertas lo único que tienes que hacer es entrar y que Él mismo es el que te va a guiar Él mismo a través de su Roja Codes y a través de su Marán Yahshua Melechamashí ¿Tú crees que alguien puede pensar que se va a perder detrás de Yahshua? Hermano claro que no ¿Qué más confianza que andar con Él? ¿Qué más bendición que andar con Yahshua? Agarrado de Él Dice hermanos nosotros estamos en un tiempo donde si no hay intimidad con Yahshua y Bajé no hay salvación eso es la verdad el tema de recibir a Yahshua en tu corazón manifestando con tu boca y y declarando con tu corazón una oración de emuná bueno ese es el primer paso ese es el primer pasito como un niño cuando está aprendiendo a caminar agugutatapa y da un pasito y todos gritan amén su primer paso en la vida esa declaración de fe ese es el primer pasito pero vas a pasar un tiempo con los pañales y después te van a cambiar los pañales te los van a quitar y te van a poner un chorcito tú sabes y después te van a poner un pantaloncito hasta las rodillas y así hasta que crezcas y te pongan tus pantalones largos y te pongan a ti tu falda mi amada hermana no la falda de blue jean esa no 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 y te pongan a ti en el lugar que tú tienes que ocupar pero repito ese es el primer paso pero eso no es la carrera de la que nos habla el Rashaul nadie puede ganar una carrera dando un paso tienes que dar muchos pasos cuando tú le recibes a Yahshua en tu corazón tú debes asumir algo a lo cual muchos le huyen que se llama compromiso un compromiso no con cualquiera aquí sino con el eterno a través de ese instrumento llamado Yahshua y tienes que asumir una decisión voy a aprender y voy a vivir Torah para poder enseñarla para poder dejarme usar por el eterno para que él haga con otros lo que hizo conmigo para que él haga con otros lo que hizo con el ROE eso pero primero el compromiso primero el compromiso y después el matrimonio usted ha visto alguien que se casa y después se comprometen claro que no primero el compromiso vamos a afirmar la que tú vas primero y dentro de un año no vemos según lo que sea el tiempo estipulado para cada uno hay unos que tienen bueno siete años ocho años diez años todavía están ahí en el proceso porque depende de cada uno no depende del eterno hasta cuándo iré hasta yo ROE en el proceso no lo sé eso depende de ti para que yo hago todo yo hago todo ROE es lo que usted me dice no pero perdóname que no es lo que yo diga es lo que dice el eterno bueno pero yo he hecho todo ROE todavía estoy aquí ¿qué es esto? ¿será que el eterno se olvidó de mí? bueno así pensaba Joseph cuando estaba en la cárcel pero pasaron unos días para que Joseph entendiera por qué el eterno lo procesó de esa manera oye de repente estás observando el Shabbat estás observando la fiesta de Kadosh estás estás estudiando estás bueno dedicado al eterno pero ¿cuándo es que vas a perdonar a tu papá? ¿cuándo? ¿cuándo es que vas a perdonar a esa persona que te robó? ¿cuándo? ¿cuándo? ROE es que es difícil ¿tú crees que es difícil? yo creo que no ¿sabes por qué no has perdonado todavía? porque tú crees que esa persona no se lo merece pero resulta que el perdón no es para bendecir a esa persona es para bendecirte a ti el perdón no es algo que tú lo das porque el otro se lo merezca el perdón tú lo das porque a ti te conviene liberarte es una terapia de liberación si tú no perdonas tu padre que está en los cielos no te va a perdonar a ti no puede hacerlo porque él a los humildes es a los que abraza pero a los de ojos altivos lo ve de lejos arroje o sea que si hubiese perdonado a esa persona hace siete años ya desde hace cuánto tiempo ¿verdad? sí hermano sí libera hay muchos de los que me están oyendo que cargan cargas que no les pertenece usted cree que usted y a mí nos mandaron para para este plano terrenal a hacer burros de carga claro que no mi hermano claro que no 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 mira el ribi dice que cada uno tome su madero él no dijo agarra el tuyo y agarra el de tu hermano y agarra el del vecino y agarra el de tu prima y agarra el de tu abuelo y agarra el de no él no dijo eso él dijo que cada uno tome su madero es el tuyo el que vas a cargar no el de más nadie pero es que él es mi hijo pero es que él es mi nieto pero es que como hago yo pero pobrecito bueno ya eso es una relación almática o sea no tiene nada que ver una cosa es que tú colabores con alguien y otra cosa es que tú asumas la responsabilidad por ejemplo de un hijo que no es tuyo oye pero es mi nieto está bien yo no te estoy diciendo que lo abandones yo no te estoy diciendo que que lo dejes morir claro que no nosotros no podemos hacer eso eso está prohibido por la Torah pero la responsabilidad de la madre no la puede asumir la abuela la responsabilidad de la madre es rendir cuenta delante del eterno por ese hijo que el eterno le dio a ti no te van a pedir cuenta por ese hijo te van a pedir cuenta por la madre del niño entonces que te quiero decir con esto que cada uno tiene una carga que llevar pero cuando tú comienzas a asumir cargas que no son tuyas mi hermano mi hermana llega un momento en que claudicas va a llegar un punto en el camino que vas a caer de rodillas ahí pero no por remuná no por temor del eterno sino por el peso y te vas a dar cuenta que vas a tener que soltar algunas cargas que no son tuyas pero que pasó que cuando estás ahí en ese punto por ponerte un ejemplo Roe me caí en el kilómetro cincuenta bueno si no hubieses llevado las cargas que asumiste que no eran tuyas estuvieses en el kilómetro mil quinientos me das cuenta todo el el derecho que dejaste de 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 transitar porque no podías ir al ritmo que el eterno te llevaba no pero es que él no da fuerza del búfalo está bien pero es para que lleves tu carga no la de los otros ahora si usted quiere quedarse con esa carga ah bueno ya eso es una cosa suya no hay ningún problema pero usted en algún momento del camino va a tener que soltarlas y no va a ser por revelación sino por obligación porque va a llegar un punto que tú vas a decir no puedo seguir hasta aquí me trajo el río entonces el eterno te va a poner en tu corazón estas palabras que te está dando hoy por mi boca el problema no es que no puedes más el problema es que gastaste toda la energía que tenías que usar para tu carga en la carga de otro y eso te retrasó el proceso que debió haber sido de un año te lo montó en 10 años ay pero como yo como sabía yo no pero es que yo te lo mandé a decir te acuerdas el profeta lo dijo una vez tú lo escuchaste pero tú no quisiste soltar como hago yo no te puedo obligar eso es así mi amado así funciona aunque nos guste o no nos guste pero es así entonces cuando nosotros asumimos esa decisión y asumimos también las consecuencias de esa decisión nosotros nosotros obtenemos salvación me refiero a seguir a Yashua cargando nuestro madero y manteniéndonos ahí permanentemente detrás de él viviendo como él vivió exactamente como lo dice la palabra es así poniendo por obra la dabar de Yoshebae bueno para que eso es imposible de cumplirlo bueno para ti ¿por qué? porque bueno no tienes emuná no tienes vita home y quieres mantenerte engañado claro es imposible pero no para aquel que tiene emuná no para aquel que tomó la decisión correcta no para aquel que está transitando por la derecha no para aquel que que decidió poner por obra la dabar del eterno porque es que ciertamente sin el eterno y sin Yashua meleja es imposible vivirla tú me estás diciendo a mí no no pero ya va con Cristo es imposible así de sencillo todo aquel discípulo de Jesucristo te va a decir lo mismo es imposible vivificar los 10 mandamientos imposible ah pero con Yashua es diferente no que es lo mismo no 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 es lo mismo si usted va con Yashua mi hermano querido créame que la carga va a ser liviana porque él lo dijo clarito bueno la la el ruaj de la sagrada torá lo dijo clarito Yohanan 15 separado de mí nada podrán hacer nada y eso incluye vivir los 10 mandamientos de la sagrada torá los 10 mandamientos principales separado de Yashua ahora si tú te te vas abrazado de Jesucristo te vas a dar cuenta que es imposible cumplirlo porque Jesucristo más bien te va a alejar de la sagrada torá más bien te va a invitar a que violes la torá pero yashua no yashua te va a decir mira ven acá si yo pude tú también puedes es más aún cosas mayores que las que yo hice ustedes harán eso es tremendo ahora si usted quiere probar si esto es verdad o mentira bueno váyase a un gimnasio inscríbase en el gimnasio y váyase para su casa y se acueste en un chinchorro y espere tres meses a ver si funciona el gimnasio o no y después de los tres meses usted va a decir no pero es que esto es un robo a mí me estafaron no no entonces te va para las autoridades te va para el indecu vengo a poner una denuncia contra el gimnasio tal porque qué pasó qué le hicieron bueno me inscribí y pasaron tres meses y no mire cómo estoy mire cómo estoy más bien estoy más gordo ajá pero cómo fue la cosa no lo quisieron asesorar no le permitían agarrar las pesas no 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 yo me inscribí y pasaron tres meses pero yo nunca fui pero es que a mí me dijeron que me inscribieran al gimnasio para que me pusiera como un toro fuerte y rebajara ah no pero perdóname tú lo que tú estás buscando es que un mago una una brujería es lo que tú quieres que te hagan no hijo tú tienes que entrenar tú tienes que echarle pichón y sudar miles de litros de sudor para que tú puedas obtener los resultados que tú estás aspirando cómo vas a denunciar al gimnasio por eso es imposible vas a denunciar a la universidad porque te inscribiste y nunca fuiste para las clases y entonces bueno pasaron cinco años y no te graduaste no puedes hacer eso tú tienes que cumplir con los requisitos de la universidad para que tú puedas obtener el título lo mismo ocurre aquí bueno ya ya tienes ya tuviste la experiencia con Yashu te encontraste con él te tumbó del caballo te levantaste y le dijiste Adón ¿qué quieres tú que yo haga? él te dijo lo que tenías que hacer pero tú te quedaste por allá en la iglesia o te quedaste por aquí en tu casa o te quedaste por allá en una parcela esperando no hiciste lo que él te dijo entonces ¿cómo puedes aspirar? tener una vida llena de luz llena de bendición y tener una estructura espiritual fuerte que te permita atravesar por todas las tormentas que el eterno permite en tu vida y salir ileso no se puede alguien piensa que rezando como un loro repitiendo y repitiendo eso garantiza la salvación de alguien usted puede alar como dicen allá en Roma tenemos que alar la bendición como si fuese una cosa que es aguro y que tú tienes que bueno vale ¿qué mente humana puede pensar eso? que tú tienes que arrebatar tu bendición que tú tienes que arrancarle la bendición al eterno porque tú eres el barabo y porque tú oras y oras en lengua y oras en esto y oras en qué es eso lo que locura es esta mi hermano querido esa persona está totalmente mira la salvación está en el polo norte y él está en el polo sur eso no no funciona de esa manera mis amados hermanos las bendiciones no se le arrancan al eterno las bendiciones no se arrebatan las bendiciones se reciben pero las bendiciones no vienen porque tú eres el violento que va a arrebatar el cielo no la bendición viene por obediencia por sujeción por humillación delante del eterno por un corazón conforme a su voluntad por eso viene la bendición la bendición no está allí para que tú la rebates y tampoco para que te la merezcas la bendición está allí porque esa es la manera de que el eterno pueda demostrarnos a nosotros que su ley de la honra se cumple las bendiciones del eterno para él no son bendiciones como para nosotros no son manifestaciones de honra son recompensas inmerecidas que él le da a aquellos que lo oyen que lo obedecen y que ponen su palabra por obra mi hermano no es para todo el mundo ah no si porque él es el apóstol entonces claro él está bendecido porque él es el apóstol y él está más cerca de Dios que yo pero eso es allá en Roma aquí no aquí no porque nosotros aprendimos que las bendiciones del eterno más grandes no son no se miden en bolívares ni en dólares ni en piedras preciosas ni en oro se miden en salud divina en unión en paz en sosiego en abundancia de temor del eterno en discernimiento espiritual allí es donde medimos nosotros las grandes bendiciones del eterno para con sus hijos e hijas yo no puedo pensar que el que tiene más real aquí en Rema es el que está más bendecido por favor hermano imagínese usted y el que tenga más tierra es el que está más bendecido claro que no claro que no nadie puede pensar así entonces debemos aprender Roe a vivir a vivir con nuestra gordura y con nuestra nuestros problemas y nuestra mala administración de la salud claro que no claro que no el eterno no no está agradado por la gordura de alguien no lo único que tiene que hacer es aprender a comer como lo indica Levítico 11 Vaicra 11 te da la dieta te da la dieta ahora si mira tú vas a un un médico un médico ¿cómo se llama? dietista no sé si es así o dietólogo no sé un médico que es digamos experto en alimentación y entonces el médico te va a decir a ti mira la dieta que tú necesitas es esta y te la va a anotar en un papel te va a dar unas indicaciones y entonces tú te vas y tú vas a cumplir al pie de la letra lo que el médico te dijo ah pero no puedes cumplir al pie de la letra lo que el eterno Jehová 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 creador del universo creador del cuerpo humano creador del agua creador del aire creador de la tierra creador de todo te dice yo le hago caso al médico pero a Vaicra 11 no ahí donde está el problema ¿sabes por qué? porque ese médico puede haber estudiado mucho pero si él no sabe lo que dice Vaicra 11 te va a decir tú lo único que puedes comer es carne magra por ejemplo lomo de cochino eso es lo mejor para ti porque él no sabe hermano él se devoró los libros de anatomía fisionomía todo eso pero él no sabe ni siquiera la primera palabra de la sagrada Torah Emet conchale cómo vas a confiar tú más en el médico y en la ciencia médica que en el que fabricó el médico y fabricó la ciencia y careó todo no nosotros tenemos que confiar más en el eterno que en todo voy a buscar para ver bueno yo no he leído nunca Vaicra 11 Levítico 11 nunca lo he leído pero voy a ver te vas a dar cuenta oye Roy todo lo que aquí dice que es prohibido yo lo como bueno entonces ya sabemos de dónde viene tu descontrol ¿verdad? el descontrol hormonal el descontrol de la grasa el descontrol de la todo te das cuenta el exceso de peso tanto físico como mental todo viene porque tú no sabías que eso que tú comes está prohibido por el que fabricó el cuerpo humano ¿qué vas a hacer ahora? no ahora voy a guiarme pues aquí está espera que aquí están las indicaciones aquí está la receta del médico de todos los médicos del universo entonces dentro de tres meses hablamos para que tú veas tienes que hacer ejercicio también porque entonces vas a comenzar a rebajar el exceso de peso pero tienes que tonificar tienes que hacer ejercicio de ligas aeróbicos o lo que lo que sea conveniente para tu caso y tienes que mantenerte así hasta el final te verá cómo le cambia la vida hermano y no vas a estar gastando una fortuna en medicinas ni en médicos no el eterno más bien quiere que nosotros cuidemos nuestro bolsillo ¿por qué? porque él nos da herramientas que no ameritan dinero ameritan en un lado esa es la moneda con la que se compra en el reino de Yod Jevahe no con dólares ni yuan ni rublos ni bolívares es con Eemuna a mí me ha funcionado así que estoy seguro de que a ti también te va a funcionar seguro que sí entonces de igual manera nuestra alma funciona así y nuestro espíritu hay personas que piensan que porque recibieron y aceptaron a Yashua como el Mashiach de Israel y de toda la humanidad ya son salvos allá en Roma por supuesto la gente cree que ya yo recibí a Cristo ya me salvé en la rayita pero me salvé no mi hermano eso no es así ese es el primer pasito repito de reconocer que no es Jesucristo que es Yashua eso es el primer pasito pero de hecho es el más importante y de paso es el más difícil ¿oíste? es el más difícil porque es el primero después de ahí viene el compromiso la relación viene el tikkun nefesh viene el proceso y todo eso te va a llevar a conocer íntimamente a Yoshevahe y que se te revele Yashua Yashua aquel que murió por ti y por mí en el madero aquel que dio su sangre y dio toda su vida por ti y por mí aquel que firmó la renovación del pacto original que se había roto pero que ahora está vigente más que nunca por el cual Yoshevahe selló el perdón de toda la humanidad con la resurrección de Yashua como Mashiach ven David ven Elohim ese Mashiach ven David que digamos es la provisión mejor guardada en el corazón de Yoshevahe y nuestro Elohim para que hoy tú y yo estemos caminando en su palabra en su en su verdad en su presencia aquí en la tierra de los vivientes y tengamos la juspá la valentía el coraje el guáramo espiritual para seguir adelante con lo que nos fue encomendado y es lo que estamos haciendo para nuestro Elohim para nuestro amado Abba Kadoch Yoshevahe el amo del universo el amo de nuestra vida Aleluya aún poniendo en peligro nuestra propia vida a veces aún así seguimos adelante entonces para conocer y para reconocer a Yashua como el Mashiach de tu vida primero hay que conocer y reconocer a Israel mi amado hermano y después de conocer y reconocer a Israel que fue el lugar donde nació Yashua entonces debemos conocer y reconocer a Moshe Ben Amram el hebreo y también tenemos que conocer y reconocer a los profetas de la Tanaj hebrea que también todos son hebreos pero para conocer y reconocer a todos estos hombres que Yoshevahe levantó primero debemos conocer y reconocer muy bien la Sagrada Torah Emet que fue escrita en hebreo y que fue escrita sobre el mapa profético que es Israel y que está custodiada por Israel quien es la depositaria digamos de la palabra de Yoshevahe Israel es la depositaria del contrato de matrimonio de la que tú vas del eterno entregada a la nación de Israel como novia escogida por el eterno por medio de Moshe y para conocer y reconocer todo lo que te he dicho mi amado hermano mi amada hermana primero que nada es necesario conocer y reconocer a Yashua Melech Hamashiach Ben David Ben Elohim y sólo así podrás conocer reconocer y entender todo esto que está ocurriendo tienes que conocer y tienes que entender que Él es la consecuencia final de todo este plan divino porque Mashiach no apareció por casualidad tenía una fecha tenía una hora exacta prevista para su llegada a este planeta y eso es lo que estamos tratando de enseñar con sus palabras con sus verdaderas raíces hebreas que el Mashiach Yashua Ben David Ben Elohim es el fiel cumplimiento de todas las profecías del eterno Yod Hei Bajei nuestro Elohim esa es la verdad por eso está escrito esas palabras tremendas de nuestro Ribi Yashua Ben Yosef que te aparecen en tu Biblia en Yohanan 4.22 usted lo conoció como Juan capítulo 4 verso 22 muy enfático fue cuando le dijo a la mujer de Samaria la salvación proviene de los judíos no quiso decir que los judíos iban a salvar el mundo no es que está escrito y así tiene que cumplirse que Mashiach Ben David proviene de la casa de David y la casa de David es la casa de Judá y Judá es la tierra o la tribu de los judíos la salvación ¿quién es? Yod-Hei Bajé pero Yod-Hei Bajé no es judío sino que él dice el instrumento que el eterno Yod-Hei Bajé va a usar para darle salvación a Israel y al mundo proviene de la tribu de Judá y específicamente de la casa de David eso es lo que quiere decir ese verso 22 la salvación proviene de los judíos ahora te pregunto si ya tú sabes esto y está ahí en tu Biblia lo dice clarito no dice la salvación proviene de los romanos no dice la salvación proviene de los cristianos no dice la salvación proviene de la iglesia no dice eso dice de los judíos pregunto yo mi amado hermano mi amada hermana que haces tú en Roma que haces tú en la iglesia cristiana si tú sabes que ahí no hay salvación que tremendo si toda la historia bíblica a partir de Abraham se desarrolló en torno a Israel si todo 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 lo que se aprendió y sabes acerca de la palabra del eterno se escenificó se llevó a cabo dentro de las fronteras geográficas y espirituales de un lugar llamado Israel te pregunto yo mi amado hermano mi amada hermana que haces tú en la iglesia de Roma porque tú todavía estás recibiendo la macumba del imperio romano mi hermano querido la respuesta es muy sencilla nos manipularon nos engañaron nos enseñaron mal y en muchas ocasiones si nos enseñ nos engañaron premeditadamente en muchas ocasiones pero quiere que le diga algo eso no es culpa de tu pastor eso no es culpa de tu apóstol eso no es culpa del profeta de Roma eso no es culpa de la iglesia eso es culpa de Hasatán porque todo eso fue permitido por el Eter por un tiempo pero ahora llegó otro tiempo llegó el tiempo de la verdad llegó el tiempo de que sea evidente que Roma manipuló mintió y engañó no es para echarle la culpa al pastor no es para echarle la culpa al apóstol no es para echarle la culpa a la iglesia no es para que veamos la verdad y tomemos la decisión si vamos a irnos a la derecha o a la izquierda ahí están las dos flechas una flecha hacia la izquierda que dice en letras negras de hierro dice Roma y a la derecha están unas letras de oro puro con diamantes incrustados que dice Israel pero no es Israel de ahorita repito es la nueva Jerusalayim la que viene del espíritu la que viene de la ruaj ay 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 miren saben algo para despedirme el eterno Yodheibaheib le reveló a mi esposa Mariana que la tierra del principio es decir de Bereshit donde caminaron Adán y Eva la misma tierra donde Caín mató Abel la misma tierra donde nació Zem perdón Zed la misma tierra es aquí en Venezuela bueno esto no se llamaba Venezuela por supuesto pero esta es la tierra me refiero no existían los continentes no existían naciones toda la tierra era un solo bloque que es lo que los geólogos llaman Pangea una sola masa de tierra y una sola masa de agua esto no es producto de mi imaginación ni es una treta que yo tengo para lavarles el cerebro esto es una poderosísima revelación ellos fueron creados y vivieron en un lugar que el propio Yodheibaheib llamó Gan Eden Gan en hebreo es jardín Eden es un lugar de encuentro de conexión con el eterno un jardín celestial digamos en la tierra de los vivientes Gan Eden y que hoy es lo que nosotros conocemos como el parque nacional Canaima y el parque nacional Roraima no voy a ahondar en este tema porque caramba no quiero asumir responsabilidades que no son mías cuando llegue el momento cuando el eterno lo ordene yo estoy seguro que mi amada esposa la Roa Mariana de Granadillo ella va a desarrollar el tema cuando el eterno se lo ordene y bueno tal vez haga una conferencia no lo sé pero cuando llegue el momento del eterno cuando el lo autorice ella lo hará y todo el planeta tierra con pruebas históricas con pruebas científicas y con pruebas bíblicas que es lo más importante se va a enterar de que el Gan Eden está aquí es esto que nosotros conocemos como Venezuela eso se va a enterar todo el mundo antes que venga Mashiach el mundo entero va a reconocer eso ahora Adán y Eva no caminaron en Israel mi hermano entonces ustedes dirán bueno Noach tampoco estaba en Israel Enoch tampoco estaba en Israel Epa Abraham no nació ni salió de Israel pero todo el mapa profético es representado por Israel desde antes de la fundación del universo porque todo lo que aconteció antes de Mashiach profetizó acerca de Mashiach y él no nació en Italia ni tiene nombre latino ni tiene nombre italiano ni tiene nombre griego ni tiene nombre venezolano por favor el Mashiach nació en el corazón del eterno es el séptimo principio creado antes de la fundación del universo pero el instrumento que el eterno escogió y usó para este propósito nació en Bethlehem Bethlehem no digamos bueno le voy a hacer más claro a mis hermanos cristianos que me están escuchando busca en tu Biblia donde nació Jesús para hablarte en términos tuyos busca ahí donde nació Jesús ah nació en Belén y donde queda Belén en Israel ahí está la respuesta ¿por qué lo estás buscando en Roma? ¿por qué buscas al instrumento del eterno en un lugar donde a él no pertenece? no entiendo nada búscalo en Bethlehem búscalo en Jerusalén búscalo en Hebrón o sea por donde te metas en Israel te vas a encontrar con Yahshua no con Jesucristo con Yahshua y ahora después de el nacimiento de Mashiach búscalo en tu corazón no tienes que ir a Israel no tienes que ir a Bethlehem no tienes que ir a ninguna parte búscalo en tu corazón y si no lo encuentras ahí preocúpate y ocúpate por preparar la mesa y preparar una hermosa cena porque en cualquier momentico te va a tocar la puerta y tú le vas a abrir y él va a entrar y va a cenar contigo y tú vas a cenar con él y entonces cuando él salga por esa puerta se va a transformar en la puerta para tu entrada al reino de tu padre Yod-Hevajé ese ese Mashiach con su nombre original hebreo se llama Yahshua Ben David el hijo de una mujer judía llamada Miriam bueno digo judía porque digamos al casarse con un judío bueno ella forma parte también de la tribu del esposo pero ella desciende de la tribu de Levi y su esposo Joseph Ben-Yakov bueno ese nombre ya te dice todo de la tribu de Judá y de la casa de David ¿por qué lo buscan allá en Roma? ¿por qué lo buscan en una estatua? ¿por qué lo buscan en algo? no está ahí eso es lo que estamos tratando de hacer a partir de el próximo segundo día de la semana que usted conoció como lunes vamos a comenzar a conocer un poco más a fondo acerca de la vida y la obra de ese judío entre judíos llamado Yahshua que es el Mashiach de Israel y de toda la humanidad el heredero del trono del eterno yo dejé en la tierra de los vivientes esa casa de David que fue restaurada y que va a gobernar con toda con todo poder con toda gloria y esplendor en la nueva Jerusalén que va a quedar ¿dónde Roe? en Italia en el Vaticano donde en el templo de Cachluna en Jerusalén mi hermano la nueva Jerusalén va a estar en Israel para la gloria del eterno Yod Jevahe y nosotros vamos a estar con él claro vamos a tener que atender todas las cosas que tenemos que atender acá en Benez Shalem pero vamos a gobernar con él y tenemos que arreglar todo este despelote y tenemos que ayudarlo cada uno haciendo lo que debe hacer no porque él necesite de nosotros sino por el amor infinito y la misericordia de nuestro abacador que nos dice epa necesito unos socios para preparar todo para lo que viene la eternidad que yo le ofrecí a Adán el primero el primer Adán que la perdió la votó el postrero Adán si la aprovechó y la recuperó y eso es lo que tengo para ustedes quien se anota quien se anota todo lo que usted ve hoy en el mundo material aquí es pasajero mi hermano hay gente que cree que esta situación va a ser eterna no papa esto le quedan unos días y entonces un nuevo liderazgo será levantado y tomaremos posesión de la tierra prometida para gloria y honra de nuestro amado abacador y no solo con el Ribi Yashua con el Mashiach escríbalo mi hermano solo faltan unos días para que lo vea pero es bueno que lo escriba con la fecha de hoy secularmente hoy es 8 de abril del año 2022 a las 11 y 47 minutos de la mañana y bíblicamente hoy es 7 de abril del año 5992 a 8 años y medio de la venida de Mashiach se lo dejo aquí dentro de unos pocos días todo lo que usted ve hoy aquí va a cambiar y va a cambiar para bien y para siempre Todar Abba mi amado Abba por esta gloriosa palabra de hoy cada día mi señor amado estamos más fuertes más firmes y más convencidos y persuadidos de que este es el camino correcto este es el camino que nos va a llevar a ti mi amado Abba por eso te suplicamos en el nombre de tu amado hijo Yashu Amel que nos sigas apoyando que nos sigas dando fuerza que nos sigas impulsando señor a través de la emuná y la bitajón sobrenatural a través de ese poder del bitul de morir cada día un poco más al mundo para nacer un poco más para ti y poder quedar bien contigo señor poder agradar tu corazón poder cumplir con esta misión tan fuerte y tan grande que tú nos has encomendado sabemos que para ti no hay nada imposible y también sabemos que nuestro amado Rivi Yashu va con nosotros comandando este ejército y que él es el invencible en batalla por tal motivo estamos confiados plenamente nosotros sabemos que no depende de nosotros sino de ti por eso toda la gloria toda la honra alabanza adoración y honor son tuyos padre no serán son tuyos y nosotros como instrumentos de barro en tus manos ya estamos sintiendo el cambio oh que tremendo de barro a oro es un cambio más o menos de vasija de barro a vasija de oro puro donde tú estás derramando tu amor tu misericordia y tu justicia pero también tu gloria señor aleluya y no para que nos creamos joyitas sino para que sepamos que aquel que nos transformó del barro al oro también nos puede transformar del oro al diamante y que ese brillo esa hermosura de esa obra que pertenece a ti señor porque tú eres el único digno de merecer obras tan perfectas como solamente tú las puedes hacer nosotros con temor y temblor con una humildad que no nos pertenece que viene que viene del temor y de la sujeción a tu palabra seguimos adelante señor contigo por ti y para ti vamos a hacer y vamos a lograr lo que tú nos has encomendado todarabá mi amado abacados en el nombre y la sangre de tu amado hijo yashua todarabá amén y la sangre de tu amado y la sangre de tu amado